Esta rueda de prensa desde el futuro es para anunciar en nuestro pasado Vuestro presente Que el partido X, el partido del futuro Ha ganado ¿Nos preguntáis por los objetivos del partido? Ganar ¿Ganar qué? Todo Referéndums Derecho a voto real y permanente Legislaciones elaboradas a la vista de todos y con las aportaciones de los que saben de cada tema Transparencia De esta forma cualquier persona puede o delegar su opinión como se hacía en vuestro presente O votar directamente las leyes que le afectan O proponerlas como se lleva haciendo en Puerto Alegre desde el lejano 2003 o en Islandia ya desde 2011 Es el espíritu de nuestros tiempos Recorta a los intermediarios y haz operativa la democracia ¿Y eso por qué? Para decidir Para decidir impedir que la terrible crisis que estáis viviendo en vuestro presente No la paguéis vosotros Nosotros Sino los especuladores que la han causado Los señores que salen elegidos en el juego Manejado por el dinero De los privilegiados y de los mercados Que son las elecciones Habían olvidado Que todo lo que tenían Literalmente Se lo deben a la gente Es que siempre han gobernado en minoría Porque son 350 y nosotros 35 millones Como podéis ver la aritmética no cuadra Si lo que hacen 350 no se parece en nada a lo que quieren 35 millones Si los políticos son el problema Nosotras seremos el gran problema de los políticos Desde el futuro os lo vamos a contar Entramos en el parlamento Pero no uno o dos Sino muchos Y los despedimos a todos Al principio se lo tomaron a broma Jiji, jojo Y luego les entró el pánico Ya era tarde Y ahora ¿Queréis saber cuántos somos? Los que defienden el partido del futuro Somos incontables en el espacio y en el tiempo El partido X ha liberado una incógnita positiva Una vez consolidada Entrará en fase de replicación Multiplicándose imparablemente Hasta llegar a todas partes Y ahora ¿Queréis saber de su ideología? La lógica ¿Tenéis un lema? Lo primero que hay que hacer para salir del pozo Es dejar de cavar ¿Y ustedes son los portavoces del partido? A ver, no, portavoz yo no soy Yo soy maestra Maestra en paro Pero bueno Supongo que la profesión da un poco igual Porque si me dedicase a otra cosa Estaría en paro lo mismo Y en realidad lo que pedían en el anuncio Eran actores O sea que di actriz en paro Está bien Y nada Contesté a este anuncio En el que contrataban actrices, actores Para ser los portavoces Del partido X El partido del futuro Que como está en el futuro Pues no puede asistir a sus propias ruedas de prensa Y como había que hacer de portavoz de partido político No hay que tener opinión propia Lo cual me iba bien Se trataba solo de aprenderse un guión Y nada Decía el anuncio Que iban a buscar actores diferentes Según necesidades Y vaya que no creo que tengan problemas En encontrar actores Porque somos muchas Las personas en paro Dispuestas a mandar al paro A muchos políticos Que no sabemos muy bien por qué Todavía no lo están Por ahí en el presente Estáis viviendo un gran movimiento de cambio Han dado en llamarlo 15M Tiene razones Aptitud Tiene las propuestas Para cambiar de rumbo a la sociedad Pero Topa siempre con un techo de cristal El del poder Que decide atendiendo intereses Que no son los comunes Los ciudadanos exigieron en la calle cambios En el sistema financiero y político Y los políticos dicen Tienen que escucharlos Porque se les está mandando un mensaje Claro y contundente Podemos coincidir en que nuestro sistema No es perfecto Pero en cualquier caso Quiero transmitir Que Al funcionamiento democrático No hay alternativa Y el funcionamiento democrático Es con partidos políticos Hay que valorar A la gente que se manifiesta Pero sobre todo hay que valorar Lo que hay dentro de las urnas Porque la democracia es eso No una exilición De gente en la calle El 15M No quiere ser un partido Ni quiere Ni puede ser representado Porque es Muchas cosas diferentes Es Más grande Y más variado Que cualquier partido Es Un inmenso movimiento de cambio Mientras el 15M Hace su trabajo Se necesitaba alguien Para desalojar A los políticos Del espacio electoral Donde están atrincherados Aquí es donde entramos nosotras El partido del futuro No es el partido del 15M No El partido del futuro Es simplemente un método del futuro Aplicado al presente Para resetear el espacio electoral Es decir Una operación de desalojo del hemiciclo El futuro ha llegado Y no está nada mal La élite política Tal y como era conocida En el antiguo régimen Ha desaparecido Siendo sustituida Por unos empleados Públicos Electros Que ni pinchan ni cortan Recopilan y ejecutan De la forma más eficaz posible Las prioridades expresadas por la población Los banqueros que han robado Han sido encarcelados Se han recuperado los capitales fugados Pero todo esto lo contaremos Más adelante Bien pronto Y hasta aquí Nuestra conferencia de prensa La mejor manera de predecir el futuro Es crearlo Porque no hay mejor futuro Que un buen presente Partido X El partido del futuro Es el partido que viene Es el partido que viene